Muy honrada de que se hayan dado el tiempito de haber venido hasta Red Compañera Mundo, hasta el programa Entre Líneas, Don Julio, a quien conozco hace muchos años, a quien me ha tocado entrevistarlo en varias oportunidades, y su hija, que es Ninoska Cordero. Están, podríamos decir, ya yendo a la quinta generación de las fotos Cordero, de esta familia que le ha tomado la fotografía a Bolivia desde hace tantos años, y nos van a contar enseguida cómo es que inicia. Es su abuelo quien inicia, Don Julio, que usted tiene el nombre de él, ¿no es cierto? Usted lleva el nombre de su abuelo Julio. Claro, mi abuelo, sabe usted, ha sido la tradición, la fotografía, la paz, ha hecho mucho por la ciudad de La Paz, de aquellas épocas, desde 1800, desde 1900, de 1898, de 1900, todo un patrimonio de la ciudad de La Paz en fotografía, que mi abuelo ha sabido conservar, sacar votos de todo género, de todo género, yo lo admiro, lo admiraba a mi abuelo y a mi padre, pero más a mi abuelo porque ha trabajado para toda la sociedad de La Paz, desde pocas militares, cívicos, deportivos, policiales, panorámicas de la ciudad, todo, 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 y especialmente en el aspecto social de las fotos de las cholas paseñas de la época. Claro, además hay que decir, no solamente era La Paz, porque a mis bisabuelos, con mis abuelos, los fotografió su abuelo o su padre, que seguramente, bueno, imagínense, han formado parte de toda esta historia, porque la familia Cordero es parte de la historia, no solamente social, sino política del país. ¿No es cierto? Muy tradición en La Paz, por eso, Lito. ¿Y después llegó su papá y después usted? Mi papá continuó después y yo continúo. Ahora mi hija está continuando con la nueva forma de trabajar, era la foto, porque la foto que trabajábamos, mi abuelo, mi padre y yo, era analógico a la antigua, pero ahora mi hija está con el nuevo sistema de fotografía digital. Que enseguida nos va a contar. Lo que está haciendo es continuar la fotografía desde la época ahora moderna. ¿Y de dónde traería a su abuelo? ¿Todas las cámaras fotográficas las traía de Europa? Todo eso tenía en la yoyita. Ahora lo tiene la alcaldía, todo el archivo patrimonial. Ellos lo han hecho el anterior alcalde. Lo ha obtenido todo el archivo de Voto Cordero con el propósito de hacer el museo de la fotografía. Y ojalá con el actual alcalde podamos hacer, continuar a hacer ese propósito del archivo de la fotografía en Bolivia. Tiene el laboratorio y el estudio fotográfico, todo, todo para instalar el museo de la fotografía en Bolivia. ¡Qué cosa hermosa! Eduardo, debemos tener más imágenes, ¿no? De todo lo que nos ha ido enviando Minosca. Claro, yo hace un momento decía, no solamente fotografías de la paz, sino de todo el país. Quiero recordar que yo vengo de familia tarijeña. Entonces, realmente, Minosca, qué orgullo para usted que continúe con esta cuarta generación, que no deje morir algo que es histórico para el país y que además, como dice su papá, continúe pero con otro tipo de fotografías, que son las digitales. Claro que sí. Ha sido realmente algo emocionante. Yo vivía, no vivía aquí unos buenos años y cuando llego, yo ya tenía eso en proyecto, un proyecto diferente con características de principios de siglo, con telones, lo que te explicaba hace hace rato, telones de la época de mi abuelo, de mi viceabuelo, con características de principios de siglo. O sea, tú vas a vivir una experiencia diferente a mi estudio. ¡Qué bello! Es un estudio museo donde no solamente te sacas una foto estilo vintage, donde no solamente te puedes disfrazar de chola paseña, es que lo que queremos es revalorizar a la chola paseña sobre esto. Y también mostrar parte de nuestra historia en nuestro museo, pequeño museo que tenemos donde les explicamos nuestra trayectoria, 123 años de trayectoria, este año hemos cumplido como fotógrafos, cuatro generaciones, y ya viene la quinta generación, dos nietas de mi papá. ¡Qué lindo! Ya las dos profesionales, la mayor, ya ha salido profesional en administración de empresas, pero tiene un diplomado en marketing, ahorita ella está trabajando en Santa Cruz, Paola Cordero, y Libertad, que es mi hija Libertad, que ella ya ha salido de comunicación social, y ahorita está trabajando en una fundación, y trabaja también con una iglesia, que nosotros somos cristianos, y hace labor social los sábados, hace el desayunador, que sale cuatro de la mañana, saca fotos de todo esto, y todo eso se manda con un informe a Estados Unidos que nos financian esa parte, ¿no? Felicidades. Realmente es un trabajo arduo de las chicas que se han capacitado en todo esto, y les encanta la fotografía. Cuando han visto mi proyecto han dicho, tenemos que apoyar también este proyecto porque es lindo, es diferente, y es la trayectoria, ¿no? Bueno, y estamos viendo ahí precisamente algunas imágenes que quizás, por favor, Ninoska, nos puedas ir comentando, porque ir a la Casa Cordero es, pues, vivir una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, lo que nosotros te estamos mostrando aquí es la presentación de nuestras fotos, con un folder, te entregamos en un folder, y en la parte posterior que tú ves es parte de nuestra historia, y te presentamos, ahora somos Julio Cordero, Archivo Estudio Fotográfico, es también una anécdota que tenemos, que lamentablemente hemos perdido fotos Cordero en el Cenapi, es triste. No me digan, ¿y por qué? Lo que pasa es que mi viceabuelo tenía varios que trabajaban con él, uno de sus sobrinos aprendió la técnica y obviamente abrió su estudio, todo tranquilo. Como lo cerramos por varios años el estudio, nos plagiaron la firma, y cuando ve a mi papá en su estudio la firma de nosotros, entonces empezamos todo un trámite en Cenapi, pero en Cenapi no sé qué pasó, porque tenía que hacer un trámite con abogados, y cuando yo voy a averiguar me dice, ya han perdido la firma, ¿cómo que hemos perdido la firma? Para morirse, claro, nosotros sí somos. Sí, entonces hemos dicho, eso ha sido una motivación más para continuar. Entonces yo les he dicho a las chicas, miren, tenemos que continuar, ahora yo voy a ser, en ese momento era mi hija y otra sobrina, pero después ya se han ido acomodando las cosas, y bueno, pero la cosa es que ahora somos Julio Cordero Archivo Estudio Fotográfico, y mostramos, no queremos mostrarles que nosotros somos los verdaderos, que hemos hecho la donación a la alcaldía, que todavía está, en el Facebook también lo hemos puesto la foto de mi papá, y todo esto para que nos reconozcan, porque a veces, ¿quién es Julio Cordero? Nos dicen, no saben quién es Julio Cordero, entonces es triste. Imagínese, claro, las nuevas generaciones no están al tanto. En más de un siglo de, son 113 años, 123 años de vida, ¿qué anécdotas tienen don Julio, que le contaba el bisabuelo, el abuelo, y que ha vivido usted también? Bueno, mi abuelo, ha sido el factor tradicional de varios presidentes, empezando Ismael Montes, Gutiérrez Guedes, Gutiérrez Guedes, Bautista Saavedra, Hernando Sildes, fotógrafo oficial, Imagínese. de los gobiernos de esa época. Mi padre, continuó la fotografía, después de la guerra del Chaco, participó de la guerra del Chaco, ha regresado, y ha continuado con la fotografía de mi abuelo, así, inclusive ha viajado a México, principalmente, primero ha viajado todo Sudamérica, después entré a México, y en México trabajó en uno de los mejores estudios, donde solamente sacaban fotos a los artistas de esa época, a los mejores artistas de la época. Le cuento de 1945, 46, 45, cuando María Félix estaba empezando. ¡Wow! ¡Qué historia! Dice que a Franz Tamayo, dice que a Franz Tamayo también lo fotografiaron, ¿no? A Franz Tamayo. ¿Cómo? La historia de Franz Tamayo, ¿cómo? La historia de Franz Tamayo. Después la fotografía de Franz Tamayo, con mi abuelo, que ha entregado las fotos, don Franz Tamayo lo invitó a mi abuelo para que le seca y le foto de carnet de identidad. Fueron a la casa de Franz Tamayo en la calle Luaisa, con la máquina, todo, y le sacó la fotografía. Mi abuelo, primero le sacó la fotografía para su carnet de identidad, con el número. Y la segunda foto le sacó mi padre recorriendo la máquina de fotografía un metro más o menos a la distancia. Y le sacó la segunda foto y al día siguiente le fueron a entregar la foto de carnet de identidad a don Franz Tamayo a la casa. Don Franz Tamayo está muy bien. Y mi padre le mostró la foto que le sacó. Aquí tiene la foto. Le miró a don Franz Tamayo y le dijo, ¡Carajo! ¿Quién le ha autorizado sacar esta foto? Mi abuelo y mi padre se sorprendieron la reacción de don Franz. Pero don Franz también se dio cuenta después que había cometido los ahorros. Agradeció las fotos, le entregamos las fotos. Pasados dos días, tres días, a mi abuelo y a mi padre le fueron a entregar la foto en colores. ¡Wow! Que hizo que como mi padre trabajaba en colores de México, se ha especializado pintado a mano, todo eso, porque la fotografía en color todavía no existía. Ah, no existía eso, era todo pintado. Lo pintaron, lo presentaron, don Franz Tamayo quedó satisfecho y admirado de la foto. Fueron dos ampliaciones que le entregaron a don Franz Tamayo y la otra que don Franz Tamayo le dedicó a mi padre y a mi abuelo para la foto. ¡Qué hermoso! Y esa foto se perdió. ¡No! ¿Quién le entregó? ¿Quién se le llevaría? ¡No hay la foto! ¡Ay! Y bueno... Después posteriormente había metido el voto. ¡Claro! Así es, como decía también este Minosca, ¿cuántas fotografías se habrán perdido, se las habrán llevado? Porque ustedes también son una familia generadora de fuentes de empleo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estamos ahora haciendo con lo nuevo. Estamos primero promocionando el documental Archivo Cordero y eso nos está ayudando a que nosotros también abramos el espacio del estudio y por ejemplo el fin de semana, el viernes, teníamos una presentación de nuestro documental y aparte dos documentales nacionales, estábamos promocionándolos, La Illa y todo eso, nuevos productos, producción nacional que les estamos ayudando a promocionar con nuestras cosas también, en nuestros espacios. Entonces, estamos viendo generar todo eso culturalmente. ¡Claro! Bueno, el documental está maravilloso, ¿llegaron desde España? Les explico, es una antropóloga mexicana, Gabriela Zamorano, que ella llegó aquí a La Paz, conoció el archivo, parte de esto, lo conoció a mi papá y vino un día a mi casa, justo yo estaba en mi casa y quiero hacer un documental, así bien capa y la cosa es que después, sí, está bien, consulté con mis hermanos y todo esto y todos dijimos, sí, pero ella dijo, no, todavía no tengo nada, entonces, para eso ha tardado diez años en hacer el documental porque estaba entre que venía, no venía, sacaba fotos y no sacaba fotos, trabajaba con algunos producciones, algunos no, hasta que al final conoció a la española que te digo, Ana Solier, que ella es especialista en fotografía para documentales, entonces, ella se quedó dos meses, le pagaron todo y empezó a trabajar, casi todo el documental que yo lo he revisado porque a mí me mandó fracciones de un primer documental, yo digo, eso todavía no falta algo y cuando ya veo, esta última producción era totalmente diferente y uno ve el ojo del fotógrafo y realmente, ahí en Alinezi dice, realmente valía la pena, ha sido inversión de Gabriela que ha hecho para que venga la Ana, que Ana, la española, que vive en México y haga todo este tipo de producción porque con ese ojo fotográfico ha podido sacar bastante de la historia que se quería mostrar realmente y todavía basta, o sea, falta, o sea, es poco lo que ves, ves 45 minutos de historia, pero te falta. Te quedas con sabor a poco como dicen, Te quedas con sabor a poco porque a veces vamos a las buenas presentaciones, cuando son en La Paz y la hacemos, por ejemplo, tenemos el próximo mes ya programado uno en el Museo Fernando Montes que ya hemos programado, tenemos otro empatiño que estamos programando, tal vez en septiembre salga y estamos así, ahora estamos trabajando con universidades, entonces les mandamos invitación, todo eso para que vengan, conozcan. Y que tienen que conocer esta historia, que tienen que conocer y realmente es súper valorado porque ahí nos preguntan ¿y cómo ha sido esto? ¿y por qué? Exacto. Y ahí podemos responder porque estamos ahí presentes y eso es, o sea, dar las soluciones y respuestas a lo que ellos quieren. Además, saben, esa, esa, ustedes han tenido esa entrega de dar parte de sus equipos para un museo y eso tampoco lo hace todo el mundo, ¿no? Ustedes lo han entregado con total cariño pensando en La Paz, ¿no? Pensando en la sede de gobierno y dejar algo que realmente el día de mañana quede pues el sello de la familia Cordero pero también toda la historia de la fotografía. Ahora, ¿qué opina don Julio? Bien decía, este, hace un momento Minosca, el ojo del fotógrafo es pues fundamental, si no, no habrían fotógrafos y todos seríamos fotógrafos. Ahora todos nos creemos fotógrafos con el celular. ¿Qué opina usted de eso, don Julito? Bueno, con lo que ha llegado la fotografía digital, todo el mundo agarra la máquina digital y saca como puede. Sacan anógicamente, pero la verdad es que sacan por sacar. Claro, antes la fotografía era un arte, ¿no? nada más, porque artísticamente las fotos no lo hacen. No, pues no. Se falta práctica. Eso, ¿cuánto tiempo tomaba en el caso de su bisabuelo y de su papá tomar una fotografía? Digamos, a una persona o a una familia. Tanto mi abuelo como mi padre para sacar la fotografía tenían, se podría decir, una forma muy especial. Al cliente primero lo trataba con todo respeto y a medida que preparaba la máquina para sacar las fotos iba charlando con el cliente y hasta ganarse la confianza ganarse el momento preciso y cuando acomodan las fotos le acomodan la pose disimuladamente se había acomodado la pose disimuladamente el cliente no se daba cuenta de esto no se daba cuenta y en el momento de que ya estaba preparada la máquina lo único que decía mira la máquina y y saqué la foto sonría nosotros se sorprendían pobre sacaba la foto y ya estaban listas la foto pero como decimos artística y ahora como hace Minosca en un momentito se toma también el tiempo necesario para yo creo que es necesario tomar el tiempo porque tienes que tomar la confianza con el cliente y lo que yo les decía no te puedo sacar una foto en cinco minutos porque tengo que conocerte y tú tienes que conocerme a mí y empezamos a charlar es lo que yo hago en una sesión de fotos les digo vas a necesitar una hora me dicen no imposible una hora es demasiado me dicen y entre que se alisa que se disfraza de chola que bonito vos les das todo yo les doy todo hasta los aretes les ayudo a trenzarse o sea para que tengan confianza y a ver algunas veces nos quedamos así y aunque no creas una hora y media estamos entre que saco una foto entre que saco otra foto y cómo se van los clientes se van felices porque es una experiencia única y diferente eso es lo diferente o sea no somos fotógrafos perdón que lo diga no somos fotógrafos de la esquina así es que te vamos a tomar clic y te vas así es te vamos a tener la confianza que tú tengas la confianza conmigo y ese pequeño detalle suma mucho suma mucho en una sesión de fotos como te digo y todas yo me he sentido una artista una muchacha no puedo creer qué bonito había sido sacarse fotos y es así o sea esa experiencia queremos que la vivan esa experiencia queremos que que la sientan la vivan y digan wow no había sido simplemente un clic y ya porque después se trabaja esto en photoshop y les entregamos una foto en vintage y el papel fotográfico que utilizamos es el lienzo o sea no es papel fotográfico simplemente es como es lienzo o sea tiene tela detrás ay qué bello es bello lamentablemente no lo he traído pero es precioso o sea ves la calidad de servicio que les das y todo eso y es un plus que se les da y lo que les explicamos te vas a llevar un cordero a tu casa y estás siendo parte de nosotros eso es lo extra y lo más lindo y lo más Gracias por ver el video.